Hay claramente oportunidades en todo tipo de negocio, en todo tipo de verticales. Te diría que mayormente en el gobierno hemos detectado, hemos tenido la oportunidad de avanzar en algunos proyectos, incluso dentro de esta situación de pandemia y dentro de diferentes organismos, no solamente de la justicia, de la educación, en diferentes poderes judiciales. Donde justamente la necesidad de poder gestionar el acceso a la información y poder unificar los datos de un organismo desde diferentes lugares y ante la imposibilidad de movilidad, ante la imposibilidad de integración, se recurrió justamente a equipos de red, equipos que integren soluciones no solamente de traducción del mundo analógico al mundo digital, sino también se están empezando a desarrollar actividades que incluyen soluciones de hardware que se meten en los procesos de negocio de las empresas y de los organismos. Ahí particularmente tenemos un abanico de opciones de gran interés para el mercado y bueno, estamos obviamente a disposición y atendiendo las necesidades que entendemos se van dando conforme esta pandemia se sigue manteniendo. Por supuesto que esto no beneficia a nadie, pero entendemos que hay muchas industrias que necesitan obviamente seguir avanzando en sus procesos en esta crisis y desde Codacalaris estamos apoyando toda iniciativa que requiera justamente de procesos que requieran de virtualidad, producto de la no movilidad. Así que te diría que nosotros seguimos viendo mucha oportunidad, obviamente no solo en Argentina, en Colombia se están avanzando en muchos proyectos, en Perú se están desarrollando muchas oportunidades de negocio a través de los portales de compra oficiales del país, pero sobre todo en Argentina están habiendo muchas consultas, estamos desarrollando muchas presentaciones, los clientes están obviamente entendiendo que esta situación llegó para romper el paradigma del trabajo convencional al que veníamos acostumbrados y se está entendiendo que la virtualización cada vez se está acrecentando y justamente se va a requerir de mayores herramientas tecnológicas para responder a la situación. Si yo te comprendo bien, acá hay como una especie de evolución de lo que era el simple workflow que era una suerte de BPM, o sea, gestión de los procesos de negocio y pasamos a la alternativa, una alternativa superadora que es automatización de los procesos de negocio. Es decir, es como que, por lo que vos me decís, estamos llegando a que esta tarea, que antes era necesaria, hoy además de ser necesaria en algún punto, podés automatizarla y los recursos que tenías por ahí destinados a esa tarea, ubicarlos en temas más estratégicos. No sé si te interpreté bien eso. Exactamente. De hecho, para que se pueda conocer, nosotros hace ya poco más de un año iniciamos el lanzamiento de una solución que se llama Infuse, que es justamente una solución que les permite a las empresas llevar adelante la captura de forma descentralizada de la información. Esta, digamos, esta solución es una captura que requiere una conexión de red, pero no requiere de un PC. Es importante, ¿no? Digo, en los procesos de gestión documental uno imagina un escáner que es esclavo de una PC, en la mayoría de los casos. En este caso, la solución Infuse es una solución de digitalización inteligente. Lo que persigue la solución es, al inicio de los procesos empresariales, se integra directamente con el flujo de los negocios. Esto significa que el contenido que uno digitaliza se puede integrar directamente en los procesos comerciales. Este equipo y esta solución proporcionan confirmación de información en tiempo real. Esto, en cierta forma, tiene que ver con estos procesos de automatización, ¿no? Que vos recién mencionabas. Gracias a las notificaciones en tiempo real que produce y que se logran a partir de estas nuevas tecnologías, se puede descubrir, se puede corregir y se pueden omitir errores en los formularios. Se puede determinar si el documento que se digitalizó tiene la cantidad de firmas que se requieren y cualquier otra información crucial en el flujo de negocios que sea requerida en el mismo minuto de la digitalización. Te pongo un ejemplo. Una institución médica que requiere dar de alta un paciente, por ejemplo, requiere de completar un determinado formulario. Ese formulario, dentro de la solución Impuse, que te cuento, cuenta con una serie de parámetros a cumplirse. El paciente tiene que tener completada toda la información de su historia clínica, tiene que tener las firmas autorizadas de los diferentes profesionales que lo fueron atendiendo y producto de estas cinco o seis hojas que pueden contener el formulario, con toda su información completa y la firma de cada uno de los profesionales, podría darse de alta a este paciente. En cualquier situación normal, previa al lanzamiento de esta solución, la corroboración de toda esta información se daría de forma manual y la haría el profesional que está llevando adelante el proceso de alta del paciente. A partir de la incorporación de esta tecnología, el mismo documento, la misma planilla va a ser pasada por el escáner, por la solución Impuse y con los parámetros que se le da a la solución, el mismo dispositivo en su display te va a indicar si todas las firmas requeridas para el alta de ese paciente están correctamente cumplimentadas. Si faltara una firma o hubiese algún campo que no estuviese completo, el mismo dispositivo en el momento de la digitalización le va a indicar al usuario que hay información incompleta y que requiere completarse para que el proceso se termine y el paciente tenga definitivamente su alta. Esto si lo miramos en términos de evolución es muchísimo. Esto obviamente lo que genera es una eficientización de tiempos obviamente que hay muchos recursos humanos que dejan de ser necesarios en este proceso porque se dan de forma automática y por supuesto que los procesos que se repiten en este tipo de necesidad en instituciones o en organismos que tienen muchas sucursales y que tienen una necesidad de captura de forma descentralizada eficientizan cualquier proceso remoto. Entonces en esta solución no solamente te vas a encontrar con eficientización de procesos, automatización, la no necesidad de llevar e instalar el dispositivo en cada una de las sucursales. Una de las soluciones que también incorporó la solución Infuse es justamente el autoseteo. Vamos a suponer una compañía que tiene 30 sucursales o como te mencionaba recién en el caso de la salud, un organismo de salud que cuenta con 50 diferentes sanatorios en el país. Simplemente llevando el dispositivo y pasándole una hoja al dispositivo, escaneando una única hoja con un código QR, el mismo dispositivo levanta la configuración central del resto de los equipos. Esto redunda en la no necesidad de hacer una instalación por cada una de las sucursales de este sanatorio y una simplificación enorme de tiempos. Porque vos al momento de digitalizar el código QR en el escáner nuevo, abrís el escáner, lo conectás y pasás el código QR. Automáticamente el escáner toma la configuración del escáner que configuraste en la casa central. Y todos los equipos tienen la misma configuración. Altas, bajas, modificaciones, actualización de información, alta de pacientes. Entonces, esta solución, como te comento, está empezando a revolucionar los mercados. Estamos empezando a meternos en el negocio concreto de nuestros clientes. Y desde luego apoyando con todo el background, con todo el conocimiento que Kodakalaris ha cosechado durante todos estos años de vida. Y obviamente el soporte del hardware que en términos de calidad y de presencia en Latinoamérica es número uno. ¿Cuál es el rol que hoy está jugando la inteligencia artificial aplicada a estos procesos? ¿Y cuál es el rol que ustedes en los roadmap creen que puede jugar de acá a futuro? Es muy interesante tu pregunta porque justamente parte, la génesis del proceso que te menciono, la solución Impuse, empieza a tomar justamente componente de inteligencia artificial en inicio del proceso. Así como uno parametriza la información que va a configurar en el equipo, la idea es empezar a incorporar elementos de inteligencia artificial para que justamente los procesos puedan darse, no solamente de forma parametrizada, sino de forma intuitiva. Creo que es el camino hacia el que todas las compañías van a orientarse. No vamos a ser la excepción. Una parte de la unidad de Kodakalaris se dedica exclusivamente al desarrollo de nuevas tecnologías y justamente la incorporación de inteligencia artificial. De modo que no sería alocado pensar que en el mediano y corto plazo estemos utilizando herramientas ya de inteligencia artificial aplicadas a los procesos de negocios, a la gestión documental y al flujo de trabajo de los clientes, de los organismos y de las empresas. Gracias.